... Piensa en paz, reflexiones académicas desde la Universidad Autónoma de Occidente. El post-conflicto en Colombia, justicia transicional, porque necesitamos más y mejores herramientas para ejercer democracia. Profesor Oscar Duque, si algo ha determinado el proceso en La Habana es la posición encontrada de quienes consideran que se debe ceder para poder negociar, para poder alcanzar un acuerdo, y los que consideran que no, que no puede haber paz sin impunidad. Eso supone que la justicia no puede regirse por los parámetros tradicionales, sino que debe haber algún tipo de justicia especial que se diseñe para este proceso. ¿Cuál considera usted ha sido la posición de quienes están negociando en La Habana y cuál sería la suya al respecto? Bueno, sea lo primero advertir que después de 50 años de guerra continua es claro que no va a haber victoria militar. Por lo tanto, uno de los bandos no va a triunfar sobre el otro. La idea de las negociaciones en La Habana parte de ese principio, y es buscar, como su nombre lo indica, una negociación. Y negociar es negociar, negociar es transar. Por lo tanto, tanto el Estado a través del gobierno va a tener que hacer algún tipo de concesiones, como la guerrilla también va a tener que hacer algún tipo de concesiones. Lo que se está discutiendo en La Habana es simplemente el punto de partida, para serenar los espíritus, para iniciar un proceso de concordia, de reconciliación y de restablecimiento de las condiciones de normalidad. Eso es lo que llamamos posconflicto. Toda esa etapa que parte del principio de acuerdo y en el cual se van a establecer y se van a consolidar las condiciones para una paz estable y duradera, entendiendo la paz como un proceso en el cual todos nos reconocemos como colombianos, estamos dispuestos a vivir en concordia y por lo tanto a reconstruir el papel. Ahí es donde juega un papel trascendental la llamada justicia transicional. Se entiende por justicia transicional un conjunto de instrumentos legales que tienen como propósito favorecer la transición entre el conflicto y la paz, entendiendo que el conflicto es una situación de anormalidad crítica, una situación caótica y la paz debe tender hacia condiciones de restablecimiento de la seguridad, de la tranquilidad, de la salubridad, un buen ambiente en el que los colombianos y los ciudadanos puedan vivir. Ese proceso no se cumple a la brava o se cumple de la noche a la mañana, es todo un proceso. Y la justicia transicional lo que quiere dar son instrumentos legales, instrumentos jurídicos e instrumentos judiciales para facilitar ese proceso, teniendo como claro que la justicia transicional lo que procura es la consolidación de la paz, en primer lugar la paz y después miramos las otras consideraciones, como podrían ser los derechos de las víctimas, que hay que reconocerlos, el derecho al conocimiento de la verdad, el derecho a que se sancione a quienes han cometido delitos, por ejemplo, de lesa humanidad. Profesor, hay dos experiencias y si se quieren modelos que podría Colombia mirar. Uno es el caso de los juicios de Nuremberg, en donde los criminales de la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron condenados por delitos atroces, por todo lo que significó el holocausto judío, y fueron perseguidos por los años, incluso muchos años después de haberse terminado ese conflicto por los diferentes lugares del mundo. Esa es una situación. La otra apunta a la finalización de la parte de ahí en Sudáfrica, con todo el proceso que lideró Mandela de la mano de tal vez el arzobispo Desmuntutu, y es, había que hacer unas concesiones, había que hacer de alguna manera algunas sesiones, se den en algunos espacios para poder lograr la paz. ¿Cuál está mirando Colombia? ¿Cuál debería mirar Colombia desde La Habana? Ahí es claro que primero hay que diferenciar entre lo que es la justicia tradicional para temporada de normalidad, de lo que es la justicia transicional. Y los teóricos diferencian dos grandes modelos de justicia transicional. Uno orientado hacia la política, que tiene su fundamento hacia la política, y otro estrictamente jurídico. El modelo político es el que se vivió en Sudáfrica, en el cual el derecho y las normas aplicables surgen de la negociación entre las partes en conflicto. Y el otro es el modelo estrictamente jurídico, que es el que se cumplió, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, o en todos estos tribunales de justicia que ha armado las Naciones Unidas para los criminales de guerra en Ruanda, en Uganda, en los mismos países balcánicos a partir de los 90, donde es la imposición de los vencedores sobre los vencidos y las normas de los vencedores sobre los vencidos. Si en Colombia es claro que no vamos a tener vencedores y vencidos porque no hay una victoria militar, el único modelo viable es el modelo de justicia transicional fundado en política. que implica una negociación y como tal negociación que las partes cedan y se comprometan a hacer concesiones. El Estado en algunos casos va a tener que hacer amplias concesiones, no solamente a la guerrilla, sino a los otros grupos involucrados en el conflicto armado, incluso a las mismas instituciones como las Fuerzas Armadas que han estado allí. Y la guerrilla va a tener que hacer concesiones en el sentido no solamente de dejar las armas, sino también de someterse a algunos tipos de sanciones muy específicas, muy concretas de la justicia transicional, que tienen como propósito primero que la ciudadanía normal recupere la confianza en las partes, que las partes recuperen la confianza entre sí y se empiece a aclimatar la concordia. Profesor, si revisamos la historia de Colombia en términos de acuerdos, de negociaciones, pues no son muy positivas las experiencias. Les relato algunas. Con las guerrillas liberales de los llanos orientales, se negocia con Guadalupe Salcedo, con Dumaral Jure, Cheito Velázquez, etc., con todos estos personajes que terminan siendo asesinados en una calle de Bogotá, con Pedro Antonio Marín, con las llamadas guerrillas campesinas liberales del Tolima, que son el germen de las FARC también, estando amnistiados, es asesinado uno de sus líderes, y por eso Tirofijo vuelve de nuevo el esposo de una de sus hermanas, de Rosa Marín, y Tirofijo vuelve otra vez a las armas y no las dejaría nunca más. La Unión Patriótica, cuando se incorpora como brazo político de las FARC, es terminado sistemáticamente alrededor de 5 mil militantes. Algunos casos también con el M-19, tal vez el único proceso exitoso. ¿Qué augura esta historia de Colombia para unos negociadores hoy día? ¿Cuáles serían las diferencias contextuales para que no ocurra lo que en la historia de Colombia ha ocurrido? Bueno, ha habido procesos que han fracasado. Tú acabas de citar todo el proceso de las guerras y las guerrillas de los 50 y de los 60, Sangre Negra, Efraín González, etc., etc., que dieron origen a las FARC y todo ello. El nefasto proceso de la UP, cuando las negociaciones de paz en el gobierno de Belisario Betancur, que culminó en una amnistía que se les da posibilidad de participar en política, pero también la extinción de todos los miembros de ellos. Pero también creo que habría que mirar procesos exitosos y hoy no reconocidos y más bien convenientemente olvidados. ¿Cómo es el proceso que se vive a finales de los 90 y principios de los 90 con el M-19 y el grupo Quintinlam? Yo creo que ese es un referente que se debe tener en cuenta para considerar que hay procesos de negociación y de justicia transicional, pseudo justicia transicional para la época, que funcionaron exitosamente. El Quintinlam se desmovilizó y de alguna forma se reintegró a la sociedad civil con dificultad. El M-19 se desmovilizó y sus grandes líderes se reintegraron a la vida civil. El caso específico de Navarro World yo creo que es paradigmático. El caso del alcalde de Bogotá, del alcalde Petro, es paradigmático. Y en el Valle del Cauca tenemos algunos casos también que son paradigmáticos. Yo creo que Colombia tiene que aprender de esas dos experiencias. De la experiencia negativa de cómo se trataron las guerrillas, de la violencia política de los 50 y los 60 y la UP, pero también del proceso exitoso del M-19 y del Quintinlam. ¿En qué sentido? Hay que negociar, hay que ceder y hay que hacer concesiones y hay que cumplir con los compromisos que se pacten, independientemente de las voces fundamentalistas que puedan existir. Profesor, como su nombre lo indica, la justicia transicional supone hacer una transición entre lo tradicional y lo momentáneo. En Colombia eso ha supuesto, por ejemplo, con los paramilitares, un proceso de justicia, reparación, unas condiciones específicas para su desmovilización. Eso ocurrió, ha sido efectivo, en otros casos no tanto. Pero para el caso particular de Colombia, en este momento con la guerrilla de las FARC, que es con la que básicamente se está discutiendo, ¿cree usted que debería también involucrarse al ELN, a otros grupos llamados BACRIM, o por lo menos que no tienen esa fuerza como la FARC-EP, y deberían involucrarse también en esta justicia transicional? Si se quiere un proceso de paz exitoso y un post-conflicto que garantice estabilidad, hay que reconocer los múltiples actores y las múltiples violencias que existen en Colombia, y darles tratamientos obviamente diferenciados. No puede ser el mismo tratamiento para las FARC o para el ELN, que han sido grupos tradicionales de guerrilla, a los que pueda recibir las BACRIM, que son otro tipo de delincuencia y otro tipo de violencia, pero que son violencias que también están comprometiendo las instituciones. ¿Qué papel juega ahí la justicia transicional? Que la justicia transicional tiene, como su nombre lo indica, facilitar la transición, es una justicia flexible, que está dispuesta a reconocer distintas modalidades, distintas necesidades y por lo tanto distintos tratamientos. Ese es el éxito en Sudáfrica. En Sudáfrica se partió del reconocimiento de múltiples formas de violencia, gubernamentales, paramilitares, extragubernamentales, y a cada una de ellas se les fueron dando tratamientos diferenciados, que permitieran un reconocimiento real de las atrocidades que conocieron, algún tipo de sanción, si no física, si por lo menos moral, y también el compromiso de todos ellos de no volver a repetir la historia que se había vivido. Profesor, para finalizar, dos temas. El primero, la justicia en Colombia está represada, es decir, hay miles, podríamos decir millones de procesos en papel, no está sistematizada, no hay suficientes jueces, es decir, no tenemos una justicia que se mantenga al día. Recuerdo una frase impresionante de FEDESARROYO hace muy poco, de que en Colombia la impunidad bordeaba el 90% y eso que solamente se denunciaba el 35% de los delitos que se cometían. Esa es una parte importantísima en esta justicia transicional, qué va a pasar con todos los procesos que no tengan relación con el conflicto y en esta etapa de supuesto post-conflicto, qué pasará allí. Esa es una inquietud. Y la segunda, la sociedad civil, cualquier persona, porque el accidente, porque el ácido, porque la apuñalada, porque la pelea, lo que quiere es que la víctima, es una frase que se ha vuelto incluso de cagón, se pudra en la cárcel. Es decir, tenemos una sociedad que solamente concibe la justicia como el opositor o quien de alguna manera cometió el delito, o la sanción o la infracción o lo que fuere, se pudra en la cárcel. ¿Cómo combatir esas dos cosas? Una justicia atrasada y esa concepción de la sociedad civil sobre lo que es verdaderamente justicia. Ahí hay dos cosas que habría que considerar. Primero, somos una sociedad conflictiva. Yo creo que todo esto que se ha venido viviendo con el mundial y toda esa situación nos muestra cómo a través de las redes sociales nos encanta armar conflictos y somos agresivos, emotivamente agresivos en ese sentido. Y eso se traslada a los tribunales formales. Pero una cosa es la renovación de la justicia formal tradicional, que es uno de los grandes temas que se tiene que tratar en el post-conflicto, la reestructuración de la justicia. Y otro, los mecanismos de justicia transicional que faciliten la transición a la paz y que se le aplican fundamentalmente a los actores en conflicto. Por eso decía anteriormente que si se quiere un proceso exitoso, hay que reconocer los múltiples actores y las múltiples violencias para hacer tratamiento diferenciado a través de la justicia transicional. Tengo claro que la justicia transicional no debe apuntar a la cárcel. Tengo claro, y yo creo que esa es la voz generalizada, que ni los comandantes guerrilleros, ni los comandantes de las Fuerzas Armadas y del gobierno que están comprometidos en graves violaciones a derechos humanos están dispuestos a hacer una negociación de paz para terminar con sus huesos pudriéndolos en la cárcel. Ahí es donde tenemos que ser creativos y la justicia transicional obliga a ser creativos en ver cómo se van a reconocer las violaciones que se han cometido, pero también cómo se van a sancionar esas violaciones y qué tipo de sanciones son las que se van a aplicar. Tenemos que aprender que la única sanción no es ni la multa, la sanción pecuniaria, ni la cárcel, sino que hay otro tipo de sanciones simbólicas que pueden ser mucho más efectivas para los procesos de consolidación de Concordia. El reconocimiento, por ejemplo, que los... voy a citar un ejemplo, puede ser tonto, pero me parece que es significativo, cómo los comandantes guerrilleros se pararan en una plaza pública y reconocieran uno a uno todos y cada uno de los delitos que han hecho, como los paramilitares lo han hecho ante los jueces. Cómo una situación en la cual guerrilleros, ciudadanos, víctimas, etc., en un movimiento reconozcan la paz, se reconozcan como hermanos, se reconozcan la concordia, es decir, que se hagan esos procesos psicológicos de dejar el pasado, no de olvidar, sino de dejar el pasado y empezar a mirar hacia el futuro. Eso es lo que se hizo en Sudáfrica y lo que ha garantizado que 20 años después, los procesos en Sudáfrica, con todas las dificultades que tiene un país subdesarrollado y de tal volumen de población, haya conservado la estabilidad institucional, es ese tipo de cosas. Que yo sepa, ninguno de los gobiernos de la parte de ahí terminaron en la cárcel. Ninguno de los grandes jefes de las milicias que violaban derechos humanos, terminaron en la cárcel. Pero todos terminaron contentos y felices. Yo siempre cito, y me gusta citar ese ejemplo, el de la gran película esta que se hace... Invictus. Invictus. En cómo, a través de una tontería, como es un equipo de rugby, una tontería, y reconozcámoslo, que no es más que motividad, que un campeonato mundial de rugby, se convierte en el punto de partida para construir todo un proceso de reconciliación en la que antes víctimas y victimarios terminen unidos en torno a un propósito común. Vale la pena rescatar, y con eso quiero terminar, cómo estas últimas semanas, a raíz del proceso de la Selección Colombia, sirvió para morigerar los temperamentos, para acabar las emotividades y mostrar que hay cosas, posiblemente triviales, que sirven para unir y sirven para impulsar. Ese es el contexto en el que funciona la justicia transicional, y ese es el papel de la justicia transicional para facilitar el post-conflicto. Piensa en paz, reflexiones académicas desde la Universidad Autónoma de Occidente, la justicia transicional en Colombia, en un eventual panorama de post-conflicto, porque necesitamos más y mejores herramientas para construir y fortalecer nuestra democracia.